Ya veremos Malo Malo feo A ver pues Ya se que voy a hacer Ay Esta imposible, no quiere el destino que te grave El destino esta conmigo F***, tu dale Lo que trato de pararlo ¿Eso puede? Sí ¿Vas por un centro? Sí, está ¡Ya, Meli, venga! ¡No, no, no! ¿Tiene que yo? ¡Qué! ¡Oh, paz, perigico! ¿Te hayas? ¡No es la droga, Meli! ¡Oh, no! ¡Hasta Chistoso va a ser el viejo! ¡Como es la droga, Meli! ¡Creo que sí! ¡No! ¡No, decí menos! ¡Ahí está! ¡No, decí menos! ¡Hahí! ¡No, decí menos! ¡Hahí! ¡No, decí menos! ¡Hahí! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Se ha finido! ¿Cómo le digo? En lo... ¿Qué sería? Yo creo que en tres semanas acabamos de ver algo en diez minutos. Bueno, saludos a la cámara, saludos de acá, saludos, bye bye.